Muy buenas noches. Bueno, decía John Maynard Keynes, el padre de la macroeconomía, evitar los impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa. Y creo que es una gran realidad. O sea, este Maynard murió en el 46, o sea, imaginaros, ya en aquel entonces decía el mejor esfuerzo que podemos hacer es intentar evitar los impuestos, porque eso sí tiene recompensa. Ahí me ha gustado una de Vicente Ferrer que dice que la acción une a los hombres, y las ideologías suelen separarlos. Hay un dicho que dice que las huellas de las personas que caminan juntas nunca se borran. Por eso se habla de los amigos de la mil y los compañeros del ejército. Cuando has tenido una relación intensa con gente, no sé, por ejemplo, en la escuela, en la escuela, los jueves, siempre al final luego el one to one, uno te comenta una cosa, otra, otra. Entonces como que empezamos a tener lazos a medida que va pasando el tiempo que a pesar de estar en la distancia nos unen mucho, ¿no? Por eso lo de las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran. Entonces, joder, pues creo que cosas más importantes y más fuertes que nos unen que las que nos separan. Es decir, en las que nos separan al final es una cuestión de hablar, de llegar a acuerdos, ¿no? Creo yo, creo yo, no lo sé. Pero bueno, hoy directamente vamos a ir con los números porque creo que es importante no enrollarnos demasiado. Hoy tengo además algunas cositas así pendientes y bueno, vamos a ir bastante más al grano a pesar de que me gustaría decir algunas cosas que, bueno, no... Pero bueno, hoy no es un día para eso. Hoy es un día para celebrar. Hemos tenido unos movimientos muy interesantes. Pero, dicho esto, si tienes un plan, aunque haya un día así, no lo debes de cambiar. No lo cambies. ¿Por qué? Porque esto es un día. Fijaros, y por eso tengo el SP500 aquí. Creo que es importante. Se va a producir unos cruces bastante feos. Esto sí que aquí sí se tiene muy en cuenta en este mercado. Ahora vamos a ver qué ha pasado las traveses que se han cruzado. Hemos tenido un día positivo. Pero es que un día positivo... Aquí tuvimos varios y nos fuimos al carajo. Aquí tuvimos un mechón y otro día positivo y nos fuimos al carajo. ¿Vale? No os dejéis llevar por un solo día. ¿Vale? Que un valor haya tenido un día muy bueno y otro un día muy malo no lo define. Lo define la tendencia. Aquí de momento en este corto periodo de tiempo, ¿vale? Bueno, desde lo que llamamos de año la tendencia es descendente. ¿Vale? Aquí no hay ninguna... Hay un rebote. Puede haber otro rebote. ¡Rebotes! Ayer lo dije bien claro. Una cosa son los rebotes del mercado y otra cosa es la tendencia del mercado. Son dos cosas distintas. Tenemos aquí en nuestra RSI, ¿veis? Toque, 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 toque y cada vez nos vamos más para abajo. Evidentemente aquí hay algo que sí que ha empezado a cambiar. Si vamos a los mínimos, ¿vale? Vemos que aquí tenemos, ¿veis? Una divergencia desde los puntos, ¿vale? Unos bajando, otros subiendo. Eso es una divergencia con connotaciones alcistas. Es decir, que en cualquier momento se podría romper esta línea y no se arriba. Bien. Lo compro. Pero, vamos a ver. A poco que haya un poco de noticia negativa y las cosas no están bien, esto irá para abajo. Sí que es cierto que hay una serie de cuestiones que pueden hacer que el mercado tenga un rebote importante, pero si nos fijamos en todo este tramo, ¿vale? en lo que es la bajada, hay una distribución importantísima. Vamos a verlo, ¿vale? Y vuelvo a insistir en que os fijéis en el volumen, que no os engañen otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos dos velas más o menos aquí, después de todo este mogollón, ¿vale? Empezamos a subir, se desgasta el movimiento y tenemos tres velas superiores a las anteriores. Ahora tenemos dos velas verdes que suben y enseguida tres velas rojas brutales con mucho más volumen que nos vamos para abajo. Dos velitas aquí más o menos y tenemos dos velas que las superan, ¿vale? Y así es continuamente, es decir, fijaros, todos estos velones como van subiendo, va subiendo el volumen a medida que caemos y de repente, bueno, hay un día aquí recuperación y que ni siquiera, a pesar de subir y todo lo que ha subido, va a tener más volumen que los días anteriores, le quedan dos horas, ¿vale? Esto es importante de seguir viéndolo. ¿Es definitivo? No, pero nos va diciendo cosas, ¿vale? Igual que la divergencia que tenemos nos va diciendo cosas y que puede ser que rompamos al alza, ¿vale? Pero, para romper al alza, tenemos una línea de tendencia, ¿vale? Con un toque, dos toques y tres toques que, bueno, hay que ir a por ella para romper la línea de tendencia que no la tendencia. ¿Vale? Entonces, tener esto muy en cuenta, porque todas las decisiones económicas que se están tomando ahora globalmente, incluso, ¿la de qué? Como ciudadano tienes la obligación de bajarla a los grados de la calefacción para no dar de comer a Putin, esto ya ha sido la hostia, esto ya ha sido el remate de todos los remates. yo tenía a este señor por un político medianamente decente, pero en el momento que ha dicho eso se ha acabado, o sea, es increíble. Vamos a ser nosotros los culpables, los que alimentemos a Putin, valientes hijos de su madre, valientes hijos de su madre, en fin. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en cuanto al SP500 hemos visto, el oro hoy, bueno, pues ha bajado la bolsa, si todo se ha disparado, venga, venga, hostia, vamos para arriba, ala, venga, y bueno, o sea, el oro ha bajado un poquito, ahí lo tenemos, haciendo más, un abrazo aquí importante, vamos a ver si baja a los 1950, yo quiero que baje a 1950, porque es la zona que tengo, si no, y creo que no me equivoco, vale, que tengo aquí marcada, que es donde me gustaría poder hacer alguna comprita con la EMA 20, por ahí, y si luego bajas un poquito más, mejor, vale, pero bueno, de momento, ahí creo que está bastante, bastante bien, la dominancia del títer, evidentemente, se nos ha venido abajo, todo lo que se ha ido arriba a Bitcoin, se ha venido abajo el títer, su dominancia, ¿qué más tenemos por aquí interesante? El total market, vale, que ahora lo vamos a ver, porque no quiero mezclar churros, churras y merinas, el IBEX, 488, guala, no se lo cree, que gap de apertura, más guapo, teníamos por ahí también, bueno, Ethereum muy bien, se ha comportado un 5 y pico, y el DAX, el DAX ha subido un 7,92%, o sea, lo del DAX ha sido, ha sido muy, muy importante, vale, Bitcoin, aproximadamente, llevamos un 9%, ha estado subiendo más, evidentemente, ¿qué es lo que no me gusta? hay una cosa que me gusta, y otra que no me gusta, en este movimiento de Bitcoin, bueno, primero que haya salido, volando de esta manera, ya sabéis, todo lo que sube rápido, baja rápido, como norma general, ya lo hemos visto aquí, objetivo, bueno, hoy, para mí, el objetivo de ir a romper 50, nos hemos pasado, o sea que, vale, bien, te lo compro, hemos corrido mucho al 100, al TP1, creo que, mañana es jueves, hasta mañana, por lo menos, no me lo esperaba, pero bueno, guay, o sea, estas son las cosas que nos sorprenden de Bitcoin, están muy bien, pero hay algo que, vamos a ver una cosa, el volumen, vale, el volumen, queda en 4 horas, evidentemente, vamos a tener más volumen que el día de ayer, ya lo estamos teniendo, un poquito más de volumen que aquí, pero, fijaros, el poco movimiento que tuvo esta vela, y la condensación de volumen, vale, está, la, la, densidad de volumen que tiene esta vela, es brutal, igual que esta otra vela, la densidad de volumen que tiene, en comparación con esta, fijaros, en el rango en el que se mueve, y el volumen que ha tenido, entonces, me gustan mucho más estas dos velas, quizás sean, las que hayan hecho ese soporte, por eso tenemos esa densidad de volumen, en velas, pues mucho más cortas, pero, es lo que no me acaba de, de convencer todavía, mañana lo iremos viendo, en los próximos días, si esto ya sabemos cómo funciona, hoy te sube, mañana no, pero, la cosa más positiva, aparte de, bueno, esta, la densidad de volumen de estas dos velas, que eso sí me gusta, y la, la falta de esta, es la que, me hace tener mi duda, pero lo que más me gusta, es, cómo ha respetado, la línea de tendencia, que teníamos marcada, en el RSI, funcionan, vale, me pregunté muchas veces, soporte, resistencias, línea de tendencia, funcionan en el RSI, funcionan en otros, sí, funcionan, y ahí están, vale, yo por eso la dibujo, pues a ver si alguien me hace caso, vale, y nuestro querido Alert, pues nos está diciendo, oye rojo, 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 toque, 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 vale, pero fijaros, cómo está tirando, hacia la línea de puntitos, roja, si la pasamos, si mañana, resulta que tenemos un día verde, y la pasamos, y empezamos a hacer un cuerpo, vale, entonces, podremos empezar a pensar, en números más altos, en irnos a la zona de 46 y medio, cosa que sería, jarta de buena, vale, pero, de momento, bueno, pues tenemos que, tener pies de plomo, ¿por qué? Porque seguramente, la, la, la media de 100, que es una resistencia dinámica, que ya nos mandó al carajo, puede, que la toquemos, y pues nos mande un poquito para atrás, sería algo totalmente normal, y no pasaría absolutamente nada, vale, entonces, bueno, dentro de, el canal que tenemos dibujado, ha estado muy bien, porque el punto de pivote, vale, de este apoyo, ha funcionado a la perfección, funcionó aquí, cuando se apoyó, y salimos disparados con el tema, de pues, todos esos wallets, que en teoría, venían de Rusia, vale, luego, pues nos lo hemos comido todo ese dinero, y ahora volvemos a recuperar, habrá mucha gente que esté muy contenta, seguramente, porque bueno, lo estarán pasando mal, tanto rusos como ucranianos, la población en general, no tienen la culpa de absolutamente nada, entonces, bueno, pues oye, que vamos a hacer, cerrarles todos los grifos, hombre, es la única forma a lo mejor de presionar al otro, ya veremos, lo que son las dictaduras, que es lo que hay en Rusia, una dictadura, pues, es lo que, es lo que tenemos, vamos a ver si esta línea de tendencia, que he trazado aquí, de un punto, dos puntos, genera su tercer punto, y vamos abajo, o, se va a romper directamente, es raro, lo más que bueno, también es cierto, que llevamos esta misma línea de tendencia, vale, que vino aquí, vale, que luego vino aquí, y que ahora está viniendo aquí, vamos a ver, y cada una de ellas, la hemos ido rompiendo, es posible que tengamos un toque, y luego vengamos a apoyarnos, a la línea roja, vale, esta línea roja, que fue soporte aquí, que fue soporte aquí, que fue resistencia aquí, que fue resistencia aquí, vale, puede ser que una vez que toquemos, tengamos que bajar a ella, en la zona de 39 y medio, es una línea bastante importante, veis que aquí también fue una zona de máximos, y bueno, pues a lo largo de todo, está tirada, por eso está ahí, es una zona muy, 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 muy importante, con lo cual, como tal, vamos a tratarla, es decir, si la hemos pasado, y ha sido resistencia, en tantas ocasiones, y otras ha sido soporte, es probable, que en este movimiento, pueda ser un soporte, ¿por qué no? ¿por qué no? ya lo iremos viendo, ahora mismo estamos en una zona de resistencia, en este punto, en 40 a 200, ¿por qué? lo tenemos aquí, claro, ¿vale? vemos dónde está el precio, zona de resistencia, veis que aquí fue una resistencia también, otro punto importante, aquí fue una resistencia, justo donde estamos, ¿veis? resistencia y lo vimos abajo, y aquí fue un cuasi soporte, también, entonces, zona importantísima, en la que estamos en estos momentos, zona, porque no es un punto exacto, más o menos, en varios sitios, sí lo fue, pero, pero, estamos, esta vez que justo estamos en un punto, que sí es un punto exacto, en el cual, pero bueno, en realidad, al final es una zona, no es una banda, que bueno, si realmente el mercado considera que es buena, y oye, pues fantástico, lo tendremos que considerar todos, porque no somos nadie para decirle al mercado, oye, que no, a mí, yo quitando el bulón, que me gustaría ver que si cerramos con más, poquito a poquito iremos a más, pues oye, fantástico, Ethereum, lo teníamos encerrado, entre, bueno, pues esta línea descendente, la línea principal, con esta otra línea principal ascendente, y esta, esta zona que tenemos aquí intermedia, de este apoyo, vale, aquí, pues bueno, pues ahí estamos intentando pelear, a ver si la, si la pasamos, bien, bien por, por Ethereum también, que además, su dominancia no se ha visto doblegada, vale, que es lo importante, y si al final, si un 1.21, esta mañana estaba en positivo, 18 y medio, y ahora, yish, ahora está bajando un poquito, bueno, pues que le vamos a hacer, baja un poquito, a favor de quien, de la dominancia, de Bitcoin, que sigue disparado, fijaros que la última vez, que pasó esta línea, vale, es interesante verlo, no siempre iba a cumplir esto, pero la última vez que, que esta línea se pasó, que bueno, fue en este punto, veis que vino, se apoyó, y siguió, en esta zona, en esta zona de, pues eso, el 10, 11, 12 de octubre, hasta aquí arriba, hasta el 19, entre el 10 y el 19 de octubre, ¿qué pasó con Bitcoin, entre el 10 y el 19 de octubre? Pues, que el día 10 está aquí, vale, 10 es esta fela, y el 19, está aquí, vale, entre el 10 y el 19, tuvimos una subida de Bitcoin, a pesar, de que hubo una, una subida, también, en la, en la dominancia, entonces, lo digo, ¿por qué os lo digo? Porque, unas veces, ya hemos visto, que Bitcoin sube, la dominancia, y el precio de Bitcoin baja, pero, en este nivel, vale, y ya pasó esta vez, también, en este nivel, ostras, pues parece que, se ha dado la casualidad, de que, la dominancia de Bitcoin, ha subido, junto con el Total Market Cap, vale, que ha metido, una buena subida, y, vemos que tenemos, 1.70, por encima, de la sal, alcohings, es decir, bastante más dinero, está yéndose a Bitcoin, que a la sal, alcohings, cosa, que también es interesante, ahora, dicho esto, vamos a las acciones tokenizadas, tenemos al oro, retrocediendo, a ver si llega a la zona de compras, si llega a la zona de compras, compramos un poquito, y tenemos acciones, metiendo ahí, una subida interesante, Apple un tres y pico, AMD un cinco y medio, Amazon un dos 76, Biontech, 11.48, bueno, Coinbase, que ha subido un 10.76, bastante bien, Grace, que ha subido un 10.90, también muy, muy bien, Facebook, 3.94, cuatro y pico, ahí, a ver si ronda los 200, Google, un 5%, bien, bien, yo quiero que baje, pero a ver si, a ver si podemos, comprar un poquito más abajo, pero bueno, si no podemos comprar un poquito más abajo, ya vemos que compramos el día 23 de febrero, en un muy buen precio, estamos en beneficios, pero bueno, a ver si conseguimos que, comprarle más, yo creo que la vamos a poder comprar más abajo, evidentemente, pero bueno, si no, pues ya iremos, como la historia es intentar hacer un precio medio, de aquí al verano, a que hagan ese split 1 a 20, pues ya iremos viendo a ver de qué forma vamos consiguiendo trocitos de Google, tenemos Moderna, un once y pico, NVIDIA, casi un 8%, bien, no le viene nada mal, porque madre mía, Tesla, 387, a pesar de los errores de sus coches, las mierdas que, que mete dobladas, esto sigue aquí, bueno, en fin, y bueno, lo ya hemos visto, que tenemos nuestras queridas altcoins, vamos a verlas, bueno, en la parte negativa tenemos a, Yoyo, que ya la han deslistado, fuera, a tomar por saco, Monero, Monero, Dios mío, Monero, no puede ser, bueno, bueno, es que claro, tampoco está bajando tanto la media de cien, a ver si se queda ahí, y a partir de ahí rebota otra vez a por la media de orcitos, es que ayer quiso volar demasiado, entonces no puede ser, ¿qué pasó ayer? ¿Qué fue tan interesante? Pues muy sencillo, pues la, la mujer esta que trabaja en la Casa Blanca con Biden, pues se fue de la lengua, y dijo, oye, que va a haber una orden, no sé qué, una orden del presidente, una orden ejecutiva, y pasó esto, pan, hoy, y ahora tenemos por ahí, el directo, el directo desde la Casa Blanca, señores y señores, pues tenemos una hoja informativa del presidente Biden, firmará una orden ejecutiva, para garantizar la innovación responsable en los activos digitales, ¿vale? Describe la primera estrategia de todo el gobierno para proteger a los consumidores, la estabilidad financiera, la seguridad nacional, eso es importante, y abordar, abordar los riesgos climáticos, bueno, lo de los riesgos climáticos, bueno, dice, los activos digitales, incluidas las criptomonedas, han experimentado un crecimiento explosivo, en los últimos años, superando una capitalización de mercado de 3, trillones, bueno, entregarle, son 3 billones, en noviembre pasado, y de 14.000 millones, solo 5, 14.000 millones, 14.000 millones, es que lo de billones y los trillones es tremendo, 5 años antes, dice, las encuestas nos dice, sugieren, que en torno al 16% de los estadounidenses adultos, aproximadamente 40 millones de personas han invertido, intercambiado o utilizado criptomonedas, más de 100 países están explorando o probando las monedas digitales del Banco Central, las famosas CBDC, que nos quieren meter dobladas, una forma digital de la moneda soberana del país, el aumento de los activos digitales crea una oportunidad para reforzar el liderazgo estadounidense en el sistema financiero global y en la frontera tecnológica, pero también tiene implicaciones sustanciales para la protección del consumidor, nos dice que va a hacer todo esto, específicamente, la orden ejecutiva exige medidas para, proteger a los consumidores inversionistas y empresas de Estados Unidos, al ordenar el Departamento del Tesoro y otras agencias que evalúen, desarrollen recomendaciones políticas, es decir, que se empiece a generar todo esto de verdad, proteger la estabilidad financiera global y de Estados Unidos, y mitigar el riesgo sistémico, alentando al Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera, identificar, mitigar riesgos financieros. Mitigar los riesgos de seguridad nacional y finanzas ilícitas, que plantea el uso ilícito de activos digitales, pero que esto también lo plantea el uso ilícito de activos que no son digitales, pero con eso no nos metemos, pues lo utilizan ellos mismos. Promover el liderazgo de Estados Unidos en tecnología y competitividad económica, para reforzar el liderazgo de Estados Unidos en el sistema financiero global, al ordenar el Departamento del Comercio, que trabaje, bla, 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 promover el acceso equitativo a servicios financieros seguros y asequibles. Bueno, de seguro y asequibles, ya sabemos, se va a decir, al final, los grandes bancos en Estados Unidos dirán, pues lo que hace JP Morgan ahora, bueno, quieres Bitcoin y tienes que tener 5 millones en tu cuenta, porque si no, no, es que tú no sabes, eres tonto, cosas así, y bueno, pues le meterán a los pequeños la mierda. Dice, apoyar los avances tecnológicos y garantizar el desarrollo y uso responsables de los activos digitales, al ordenar al gobierno de los Estados Unidos, que tome medidas concretas para estudiar y respaldar los avances tecnológicos, el desarrollo, bla, 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 explorar una moneda digital del Banco Central de los Estados Unidos, haciendo urgente la investigación y el desarrollo de una posible CBDC de los Estados Unidos, en caso de que la emisión se considere de interés nacional. Hombre, para empezar, la digital es más barata, porque no la tienes que vivir, no la tienes de papel, no la tienes de un sistema de seguridad que tengas que estar ahí para que no te lo falsifiquen, ahora, madre mía, la cantidad de dólares falsos que van a salir por ahí, porque es tremendo. Entonces, bueno, luego hice de abajo la declaración del presidente Joe Biden sobre el regreso de detenidos estadounidenses de Venezuela, pero no tiene nada que ver, eso es otra cosa, ¿vale? Es otra declaración distinta. Entonces, bueno, importante, ¿vale? ¿Qué conclusiones importantes e interesantes podemos tomar gracias a esta hoja informativa? Inicial, pues que se da órdenes para que todo esto salga adelante, es decir, ya tomamos a Bitcoin como una realidad, no solamente Bitcoin, sino el resto de criptomonedas, como una realidad, y vamos a seguir adelante. Genial, es decir, amor de abrazar las criptomonedas, Dios, Dios, bendiga América, ¿no? Y esas cosas, pues, oye, fantástico, eso es un poquito lo que esperamos, había gente, en estos días, fijaros que se está hablando de, se van a prohibir, se van a tal, bueno, en realidad todo esto habla de regulación, cuando a mi modo de ver lo que quiere decir es control, pero bueno, yo creo que la protección del usuario está bien, que se hagan aplicaciones claras, que el usuario entienda, vale, bueno, los que ya sabemos un poquito más, tenemos una ventaja enorme, que podremos hacerlo por la vía complicada, que seguramente nos dejará, o tendrá menos gastos, bueno, para mí eso no me preocupa, a mí lo que me interesa es que entre dinero nuevo en el mercado, y si todo esto hace que entre dinero nuevo en el mercado, bienvenido sea, sobre todo, el evitar las prohibiciones, que es un poquito lo que siempre ha tirado todo el mercado para abajo, las prohibiciones, las regulaciones no van a tirar el mercado, si hay gente que se asusta por la regulación, fuera, no importa, si lo importante es que todo esto ya se abrace, de una vez por todas, ahora, bueno, pues ya veremos las formas de, de, estar en, en armonía, con esas regulaciones, punto pelota, no, digo yo, en fin, bueno, las Alco, y si hay poquitas en pérdidas, hemos visto un poquito de Monero, un 7 y pico, que bueno, para el subidón que metió ayer, y la pedazo de mecha, que posiblemente iremos a buscarla, vale, pues ya veremos, Neo, nada, Dom, un poquitito ahí está, a ver si esta zona, ya le sirve de soporte y puede tirar, eh, pero claro, es que es un bebé, tampoco le podemos pedir mucha, mucho más, vale, a ver un poquitito, crypto.com, también ahí está, ah, poca cosa, a ver si la media de 200 le sigue impulsando, si el mercado ha sido así, los cortos de Bitcoin bajan un poquitito, y a partir de aquí, como quien dice ya, estamos en positivo, fijaros, que pelotazos, Mir, Rune, que la vimos el otro día, al final, Patapam, para arriba, muy bien, por cierto, Patapam, felicidades, que ha sido papá de una niña muy bonita, pues oye, enhorabuena, ahora vienen días sin dormir, vienen lo que toca, lo que toca, así que este vídeo se lo dedicamos a ella, a Tino, a ella, que tú eres muy feo, así que muchas felicidades, mañana le dedicaremos más, en su primer día de vida, claro que sí, hombre, Firo, 23,90, muy bien, por encima de la media de 100, Waves, 23,53, ahora, ¿qué pasa? Empezamos, ¿veis dónde empezamos a llegar? Ahora, ya sabéis que yo, lo tengo contra el Bitcoin, ¿vale? que es este, y empezamos a llegar a niveles, ya sabéis que yo había soltado, ayer, o antes de ayer, no, ayer, un 25% del hold, y, hoy, voy a soltar otro 25%, el hold, el hold, yo lo hold, a ver, el hold, el trade a largo plazo, ¿vale? Otra cosa fue el trade a corto plazo, otra cosa es el trade a largo plazo, el trade a corto plazo, ya lo tengo cerrado, lo cerré antes de ayer, y el hold empiezo a soltar, ¿vale? Porque estamos en una superventa importante, como estamos en semanal, ¿vale? El pico que está pegando, entonces, es más que suficiente, es más que suficiente, ¿vale? Entonces, bueno, ya, el otro 50%, ya lo iremos viendo, ¿vale? Si lo tengo que soltar, luego más en pérdida, pero bueno, posiblemente tengamos un pico, más arriba, ¿vale? Ya iremos viendo. Yo, yo lo digo para que sepáis un poquito cómo voy soltando, pero que aquí me está diciendo, ¡ay! Cuidado, que aquí podemos irnos bastante abajo, ¿vale? Ya lo veremos, de momento, estamos muy bien, así, estamos donde queríamos estar, un poquito acelerado, un poquito antes de tiempo, mejor, ¿vale? Porque así ese dinero nos da tiempo a darle vuelta, y como somos pobres, pues oye, pues es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Bien, el SS también, SNX, Luna, Luna está, está desatado, pero bueno, de momento ya hemos visto que ha hecho un nuevo máximo, va a ver, yo creo que va a cerrar por encima de los cierres anteriores, y a ver hasta dónde llega, porque todavía tiene potencia para pegar una subidinha más, ¿eh? Todavía tiene una potencia para pegar una subidinha más, de hecho, creo que ya lo vimos, en su momento, pero bueno, como si acaso, fijaros, está en la parte inferior del TP1, hasta 110, y el otro día sería 126, no sé, ahí está, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Los library gates, ahí, hola, 0,32, 0,32, 3,2 centavos, 3,3 centavos, tremendo, increíble, neblio, vale, bien, super, walton chain, bra, atom, atom, buen valor, en esta zona, a ver si termina de salir de ella, y puede, ir otra vez, a esta línea de tendencia, que pasó, con esta zona horizontal, y ahí se vino abajo, TVK, Stellar subiendo un 9% también, wala, habrá alguno que está por ahí bastante contento, Dodge, KSM, por cierto, sí, hay ofertas del día del padre, como el corte inglés, mañana lo diré, creo, no sé, mañana o pasado, ya veré, sushi, también bien, block, un 7,63, bien, rose, un 7,30, joder, la verdad es que, en general, han sido unos porcentajes, muy, muy buenos, muy ricos, sí señor, lina, tita, vale, todo lo que está por encima, lo decimos en los FTTs, un pellizquito más, también ahí, es poquito, pero bueno, al final, tacita, tacita, eurito, eurito, por lo menos que nos llegue, para pagar la cuenta de la luz, tenemos que bajar la temperatura, y esas cosas, que si no, ostras, yo juraría que mi compañía, me dice que, el 90% son energías renovables, eso es lo que dice mi compañía, si me está mintiendo, estoy pagando el gas ruso, pues que le vamos a hacer, si nuestros representantes, no saben hacer negocios, ni saben hacer las cosas bien, pues, que vengan a echarnos la culpa a nosotros, madre mía, tremendo, pre-sales, 0186, dinero gratis, señores, esto es dinero gratis, había alguien el otro día, y si me dais una oportunidad, de ganar dinero, pero ganar dinero, con pre-search, es bien fácil, o sea, te vienes aquí, vale, te das de alta, y bueno, yo tengo aquí 921 tokens, cada 1000 tokens, los puedes sacar, entonces, yo ya, no sé, mañana o pasado, yo creo que ya, depende, tendré 1000 tokens, y los volveré a sacar, como hice hace unos meses, ya está, es bastante fácil, lo único que requiere, de tener referidos, de hecho, de los referidos que yo tengo, que a mí me dicen, en cuanto, tiene los 50 primeros puntos, cada vez que tienes un referido, cuando tiene 50 tokens, te lo dice, te dice, pum, tienes aquí 50 tokens, de este referido, y ves la fecha, en la que ha entrado, hay gente que ha entrado, hace un mes, y ya tiene sus 50 tokens, eso quiere decir, que ha movido el culo, no solamente, que hace sus búsquedas, todos los días, sin pasarse, porque si no, te banean, te echan, sino que, que consigue referidos, y se está moviendo, ¿por qué? porque es una pasta, es una pasta regalada, o sea, 1000 tokens, ahora, al precio que está, el presearch, que hemos dicho, que estaba, ¿dónde estamos? aquí, aquí, a 20 centavos, pues, 0,18, me da igual, son como, como, como 200 pavos, yo cuando los venda, porque yo los voy a guardar, los venderé en zona de 30, zona de 30, 40, ¿vale? para que sean 300, 400, como hicimos la última vez, que fueron 390 dólares, eh, ya está, paciencia, yo cuando llegue a 1000, los saco, los mando al wallet, y espero, venga, a coleccionar otros 1000, cada 3 meses, más o menos, ya lo viste, uno fue en diciembre, y ahora, y ahora estamos en marzo, y ya tenemos aquí, eh, otra vez esto, pues, se hace, claro que se hace, pero para que, claro, hay que mover el culo, pero es que es dinero gratis, te mueves un poquito en las redes, pa, 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 le clicas a la gente, chico, y ya está, que hay gente que no se va a meter el culo, ya, porque hay gente que como, oye, pues, al final del año, pues, 1000 dólares, pues, no los quieren tener, no les gusta, no les vale para nada, eso ya son ricos, pues, oye, pero es que 1000 dólares, cuando viene una buena caída del mercado, ostras, ya os digo yo, que se hacen buenos 3, y al final todo suma, y yo, ¿por qué lo sigo haciendo a pesar de todo? Pues, porque muchas veces esos 1000 dólares, o esos 300 dólares, o esos 200 dólares, me han ayudado mucho, en su momento, llevo años ya con Presearch, ¿vale? Y me han ayudado mucho, entonces, ¿por qué lo voy a desdeñar? Es que ahora como, como, bueno, pues, puedo obtenerlos de otra manera, no voy a hacer esto, no, 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 para nada, es lo mismo, no, es que, como ese, ese típico nuevo rico, ¿no? No, es que ya no se va, ya no va con los del barrio, parece una gilipollez, ¿no? Pero bueno, eso ya cada uno que haga lo que le salga del mino, como yo digo siempre, bueno, entonces, bueno, tenemos aquí varias cosas que me habéis pedido, para ver, Nexo, el propio token de Nexo, no sé si lo tengo contra el dólar, bueno, vamos a verlo, me interesa verlo contra el dólar, yo creo, o lo tengo contra el Bitcoin, lo tenía antes contra, contra el Ethereum, no, vamos a ponerlo, venga, Nexo contra el Tether, vamos a verlo, contra el dólar directamente, en FTX, venga, contra el dólar directamente en FTX, vamos a dejarlo aquí, porque total, como trabajamos más en FTX, ¿vale? Mira el pepinazo que ha metido hoy, de un 9.65, mixto, yo no los miro, ¿vale? Los FTX también los miro más bien poco, ¿por qué? Porque, para mí, vamos a ponerlo también, es que, claro, para tener más historias, ¿vale? No sé si Wobi tiene o más, bueno, vamos a meterlo con Wobi, yo creo que tendrá posiblemente más, más historial, sí, efectivamente. No solamente, fijaros la diferencia, está el precio igual, más o menos, muy parecido, pero sin embargo, aquí dice menos 9.65, y aquí, o sea, menos 0, y aquí dice más 9.65, porque tenemos horarios distintos, ¿vale? Veis que aquí ya tenemos la siguiente vela, estamos en diario, mirad la vela, y aquí, nexo, estamos todavía con nuestro horario, sin embargo, este, ya pasa el día siguiente, porque está el horario de Wobi, esto puede pasar más de una vez, ¿vale? Entonces, veis, esto es 9 de marzo, y esto ya está en el 10 de marzo, y ya está contando la vela del 10 de marzo, pasan olímpicamente los demás, por eso a mí Wobi, a ver, es un exchange que tampoco está mal, pero, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Entonces, vamos a verlo por precio, nexo, ¿vale? Ha tenido un buen subidón, ha tenido muchísimo volumen, fijaros el volumen que ha tenido en nexo, el volumen que ha tenido también en Wobi, es bastante bueno, pero claro, en comparación con el volumen que suele tener Wobi, que es un exchange grande, ¿vale? Nexo está haciendo lo suyo, o sea, perdón, FTT está haciendo lo suyo, pero de momento FTT, para que os hagáis una idea, es más o menos entre, entre un 25 y un 30% de lo que pueda ser, Binance, ¿sabes? Todavía le queda mucho por hacer, eso es bueno, por eso me gusta FTT, porque como queda mucho por hacer, y el mercado está como está, me gusta el token, en cuanto a cómo estamos ahora, pues vamos a fijarnos que toda esta zona que hubo aquí de acumulación, ¿vale? Esta acumulación que terminó en un subidón, no pudo con el máximo anterior, ahora hemos tenido una caída, en cualquier momento empieza a hacer un cambio, ¿vale? Dentro de toda acumulación, poco a poco irá girándose hasta hacer otra subida, ¿qué es importante? ¿Qué es importante? Pues que, tenemos dos opciones, bueno, tenemos más opciones, pero bueno, realmente si llegamos a la parte superior, podríamos tirar otra de los cuerpos, sería interesante, porque, eso es de la que solemos llegar, la otra ya, pues hay veces que intentamos llegar y no nos enganchamos, lo importante es que cuando tengamos un buen cruce de medias y todo esto pueda empezar a subir, se llegue a esta línea de tendencia o se pase, ya veremos, pero, ahora mismo la primera intención es solventar la situación, porque estamos en una zona descendente, que hemos pasado ya un par de etapas, pues si venimos desde aquí atrás, más o menos, ¿vale? Tenemos, tuvimos una etapa aquí con una falsa salida, intentamos salir, ahora sí hemos salido de la línea de tendencia, nos hemos ido apoyando, ¿veis? Una vez que la hemos solventado, nos hemos ido apoyando por ella, hemos hecho ahí un poquito de surfing, sleepage por ella, y boom, salimos a la alza, ahora importante, los cruces de medias que nos vayan dando, y que esto pueda ir escalando, y que se pueda consolidar, importante, para ver un cambio de tendencia, tenemos que pasar este punto de pívot, de la zona de 270, si pasamos 270, podremos ver cosas, si no, todavía podemos caer bastante más, ¿vale? Zona de soporte, complicado, pero de momento, podemos coger los cuerpos de las velas, ¿vale? Y tirar esta línea de tendencia, si empezamos a respetar esta línea de tendencia, haciendo mínimos, como está haciendo, un mínimo, un máximo, un mínimo, tiene que intentar hacer un nuevo máximo, si consigue hacer un nuevo máximo, vale, si no, pues vamos a ir haciendo, un triángulo, y este triángulo, ¿qué hace? Pues que si yo tengo una tendencia, y bajo, y entro en un triángulo, y una tendencia, cuando salga, saldré con esa tendencia hacia abajo, lo que pasa es que, en este caso, en este caso, no exactamente entras en el triángulo, hacia abajo, porque estás entrando, subiendo, ¿veis? Que aquí, cae, línea de 200 aproximadamente, hace el soporte, pum, rompe, entramos en el triángulo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, línea de 200, la misma línea que en su momento, ha sido una zona de soporte, ahora está haciéndonos de resistencia, vamos a ver si somos capaces de pasarla, si somos capaces de pasarla, y empezar a hacer en esa zona, una, una vela, una, perdón, una bandera, y consolidando un poquito, pues posiblemente podamos ir a este otro punto de pivote, que es en el que debíamos de romper la tendencia, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Algorand, algo, algo pasa con Mary, Algorand, 2,46 ha subido, bueno, tiene su pequeña, su pequeña batalla, ahora mismo, está en una zona de suelo, para mí, ¿eh? ¿Veis este máximo que hizo aquí? Con esos mínimos que hizo ahí, ¿vale? Entonces, todo esto es un toque, 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 ya tocó otra vez, y bueno, pues en teoría es una zona, aquí cuando volvió a pinchar, y debería de ser una zona en la que rebotó, la última vez que rebotó desde aquí, fijaros la que dio, o sea, uff, un 200 y pico por ciento, pero no está mal, eh, en teoría, dentro de todo este gran canal, cuando tenemos, eh, un canal horizontal, o, igual, cualquier tipo de canal, entramos, máximos, mínimos, máximos, rompemos, nos salimos, y volvemos, de hecho, volvemos, caemos, tocamos otra vez, este máximos anteriores, y nos vamos abajo, al mismo punto, ¿qué puede pasar ahora aquí? Que rompamos por debajo, de una forma bastante rápida, igual que hizo aquí, pa, pa, eh, esto serían, pues como 10 días, 10, 15 días, de aquí a aquí, ¿vale? Esta zona, subo rápido, y caigo rápido, puedo caer rápido, a la zona de mínimos, subir rápido, y, volver otra vez, hasta esta zona, podría ser, esa es una opción, pero, ¿qué pasa? Que esa opción, yo no la contemplo, ¿por qué? Porque fijaros, estamos en, de la zona de sobreventa, que cayó, estamos recuperándonos, tenemos mínimos, un mínimo aquí, un mínimo que ha subido un poquito, otro mínimo que ha subido otro poquito, o sea, está intentando hacer trabajo, para ir a la zona de 50, históricamente, quitando, en su momento de salida, veis este mínimo que hizo aquí, pam, pues de este mínimo que hizo aquí, aquí no llegó, aquí no llegó, aquí se ha llegado, ¿vale? Entonces, o, para hacer eso, se va, como hizo aquí, hasta, bueno, hasta, hasta, hasta tomar por culo, ¿vale? Y entonces, si bajaría ese mínimo, para volver a subir muy, muy rápido, muy, muy rápido, pero, no veo ningún motivo, para hacer eso, a no ser que, haya alguna mala noticia en Algorand, mirar a ver, cómo está el tema de las, de los fundamentales que tenga, de momento, un rebote mínimo, hasta esta zona, hasta la zona de 1.10, estaría bastante bien, lo cual, desde donde estamos, ahora, hasta ese 1.10, aproximadamente, 1.9, es un 43%, es un trade bastante rico, lo único que tienes que ver, lo que este es capaz, de soportar hacia atrás, ¿qué más tenemos aquí? Una cosa rara del Earth, un UST, vamos a ver, que hay por aquí, 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 el Zoom, UST, también, Kucoin, vamos a ver, que nos cuenta, One Earth, One Earth, bueno, esto acaba de nacer, claro, estamos hablando de algo que, que no tiene nada, no tiene vida, de momento, salió aquí, salió disparado, vamos a, quitarle, vamos a poner el logarítmico, vale, quitándole el logarítmico, lo bueno que tiene, es que estamos viendo, el movimiento real, está a punto de llegar, a sus mínimos, y está subiendo mucho, el volumen, veis como está subiendo el volumen en esta zona, el precio está bajando mucho, pero el volumen está subiendo brutal, efectivamente, tienes toda la razón del mundo, muy bien visto, puede salir disparado en cualquier momento, porque esta acumulación de volumen, está presionándolo, 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 es una presión alcista muy fuerte, y creo, creo que puede ser, vale, lo que pasa es que aquí, veis que hay mucho intercambio, ta, 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 eh, habría que ver, realmente, y lo vamos a ver ahora, vamos a, vamos a hacer el ejemplo, para que, bueno, para que todos veáis un poquito, eh, eso, vamos a ver aquí, vamos a ver, a ver, ah, este es, para, para, pa, 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 vamos a ver el volumen real, porque claro, yo aquí en la gráfica, eh, aquí, 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 aquí yo estoy viendo, sí, que está subiendo mucho el volumen, vale, se ha multiplicado por un montón, pero a lo mejor resulta que esto es de 20 dólares, y esto es de mil dólares, entonces aquí hay alguien jugando con el volumen, vale, entonces, si hay muy poquito volumen, eh, lo que nos están metiendo, lo que nos están intentando meter doblada, vamos a poner aquí todo, en la gráfica, no ha hecho más que caer, desde que nació un pico aquí, y no hace más que caer, eh, claro, tampoco tiene mucho tiempo, eh, mercados, primero, ¿qué mercados tiene? Kucoin, GIF.io, y Uniswap, vale, típico proyecto nuevo que acaba de salir, eh, y a partir de ahí, empieza a tirar el web, rapid ethereum, USDT, USDT, vale, está más o menos en precio en todos, pero, importante, volumen, 3.307, aquí, 527.000 aquí, 21.000 aquí, bueno, el 90% del volumen, está en Kucoin, donde lo estamos viendo, y el volumen, eh, diario es de 3 millones y medio, no es un gran volumen, pero bueno, no está dando alta confianza, un nariz de 2.40, y la actualización es rápida, vale, está subiendo el volumen, podemos decir, que el volumen está subiendo, vale, ahora, ¿qué narices es Earth Fund? Ah, right now, no me hecha ni idea, bueno, queremos descentralizar este poder, bueno, gente con, muy buenas intenciones, pero que quizás, la realidad, les mande a otro lado, vale, entonces, bueno, bueno, síguilos, si, a mí, vamos a olvidarnos, de lo que hemos visto, aquí, vale, lo de muy buenas intenciones, y todas estas cosas, la realidad, es que un precio, que baja, y está yendo a que sea, su punto de salida, y está subiendo el volumen, de esta forma, blanco y en botella, vale, precio, creo que es, un centavo, un 0,17, pues bueno, para meterle un pellizquito, y que si sale, pues salgas, salgas bien, bien apoyado, y si no sale, pues tampoco, que pierdas una cantidad importante, estamos en una sobreventa, súper importante, también, con lo cual, todos los indicadores, nos dicen, que en cualquier momento, puede meter un pepinazo importante, un pepinazo importante, significa, que si vamos hasta este punto, de piboteca, hay aquí, es un 400%, vale, o sea, por eso, he dicho, voy a, voy a, voy a contarlo, cuando lo he estado viendo antes, digo, ostras, me parece que esto puede ser un poco, pero a ver, 132%, hasta el mínimo, claro, yo estaba diciendo, guay, lo primero que había visto, era esto, 132%, ostras, easy, vale, al final es esto, es easy, que puede seguir cayendo, por supuesto, porque cada vez que, intentan hacerlo subir, baja, intentan hacerlo subir, baja, intentan hacerlo subir, baja, entonces, a mí estas cosas, me mosquean bastante, me mosquean bastante, puede estar manipulado, vale, pero, bueno, vamos a ver, vamos a verlo, hay que echarle, hay que echarle un ojo, vale, pues ya está, todo lo que he pedido, ya está, vamos a terminar con Bitcoin, que es el jefe, el rey, el sheriff, el que nos interesa, vemos que de momento, está aquí, construyendo una zona, de consolidación, dentro del TP1, bien, bien, podemos caer a cualquier zona, primero, de la parte inferior del TP1, en la zona de 41 y medio, y, cuidado, a la media de 200, también incluida la media de 50, o sea, no lo descartéis, en cualquier momento, la zona, entre 41 y medio, y 40 y medio, vale, en toda esta zona, en cualquier momento, podría hacer una mecha, y luego volver a subir, vale, podría ser, podría ser, así que, paciencia, tranquilidad, esperar que consolide, y pueda volver a hacer otro punch, 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 hacia arriba, y que ya, si de esta, conseguimos hacer un máximo anterior a este, podemos ver cosas distintas, y, pregunta, porque alguien me lo ha preguntado, y os lo voy a responder, oye, que no, el plan que tenemos, el plan que tienes, el plan tal y como estás trabajando, ¿lo cambiarías? No, no lo cambio, ¿vale? ¿Por qué? Porque no me olvido del problema económico que hay detrás, eso no lo podemos obviar, no podemos eliminar, eso es lo que hace, estos días así, hace que lo olvidemos, ¿vale? Y, tenemos que tener una cosa importante, fijaros, ¿vale? Esta zona, toque, abajo, toque, abajo, toque, abajo, sí que es cierto que vamos haciendo mínimos ascendentes, pero, bueno, que no sea, una zona, en la que luego nos diga aquí, punto, que abajo, y rompamos aquí, y nos vayamos abajo, ¿vale? Podría ser, por un lado, por otro lado, mientras no, ya lo he dicho muchas veces, mientras no lleguemos a esta zona del TP1, media de 200, que seamos capaces de pasarla, para mí, estamos en zona de altísimo riesgo, ¿vale? Igual que pasó en esta zona, ya lo dije exactamente igual, es una zona, para mí, de altísimo riesgo, y fijaros, que todavía, veis como la media de 50 aquí, luego giró, porque tuvimos una subida muy brusca, y cruzó la de 100, y ya empezamos a ir poquito a poquito para arriba, en este caso, la de 50, ya, todavía, todavía, está apuntando hacia abajo, ni siquiera, eh, está haciendo amagos de ir hacia arriba, todavía está apuntando hacia abajo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a, vamos a confiar, también vamos a ser positivos, ¿no? En que podemos ir arriba, y, y cuidado, porque si realmente, eh, pudiéramos llegar al TP1 y romperlo, entonces sí, entonces sí, nos iríamos a una zona, en la cual, depende luego del momento del mercado, aquí arriba, se podría hasta vender, hasta vender hold, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que vendría después sería otra vez abajo, lo más normal, pero, todo eso dependería del momento, el punto en el que se llegue de mercado, depende de mil millones de factores, ¿vale? Yo creo que todavía no vamos a ir hacia esa zona, pero bueno, creo que todavía nos queda algo, algo pendiente ahí abajo, yo sigo pensándolo, estamos en la misma volatilidad que estuvimos aquí en su día, eh, y eso no lo, no lo puede, no lo va a cambiar nada, importante esta línea de tendencia, a ver si la podemos pasar, si no la podemos pasar, pues bueno, a ver dónde, dónde nos lleva, yo creo que a la línea roja, en 39.500, 41.500, 40.500, 39.500, son cifras muy importantes, que bueno, de sostenerse en esa zona, pues a lo mejor podríamos pensar en romper esta línea de tendencia, y ya empezar a pensar a lo mejor en otros movimientos, pero de momento, eh, no hay mucho más que, que pensar, muy bien, eh, son trades que nos ayudan, que, espero que haya gente que haya podido salir de algún apuro que tenía por ahí, y poca leche más, poca leche más, porque esto es un día, un día, igual que aquí tuvimos un día bueno, aquí tuvimos un día bueno, el resto, es caer, recupero un poco, recupero un poco, caigo, caigo, y recupero un poco, seguramente, creo yo, que caeré, así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez, ¿vale? Ir vendiendo a medida que vaya subiendo, que a medida que suba el precio, baje vuestra confianza, y que la paciencia os acompañe, traigo, chao, 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 chao. CC por Antarctica Films Argentina